Música Es importante por las personas que no tienen recursos para tener un servicio del internet y para los muchachos también que ellos se ocupen la mente en otra cosa que más que andar en la calle o en la televisión, siempre uno en el internet encuentra cosas interesantes Sería bueno como para la comunicación, como que uno se comunica mucho por las redes sociales y bueno estoy acá, bueno está, para la comunicación más que todo Hay gente de pronto que no tiene posibilidad de tener wifi, de pronto sus tareas, sus trabajos hasta puntos, a veces trabajos de la universidad muy largos, entonces sería un punto estratégico Merece tener internet porque siempre hay mucha actividad de la gente o sea, gente recorre por este parque, sí, es un parque muy reconocido Uno que está estudiando pues a veces no hay posibilidad de ir a un café internet entonces se vendió un parque, hacer los trabajos y las consultas Los invito a que voten por el parque de Tamasagra para que tengamos una mejor calidad de vida Invitamos a apoyar esta campaña para que nosotros también podamos darles a los muchachos una oportunidad de tener el wifi y también ahorrar dinero en las casas ¡Suscríbete al canal!